Yo no sabía que en esta fiesta tan contento te vea Y que esta vista tan distante de mis voces Acompañe en el brazo con la otra Y si viste a ti, usted no sabe Que esta luna, no hay como que nos llegara Y que la sensación por la memoria Tú no me pidas por dentro de la tarde No amargarte Oye, ven bien Dime esa hora que aquí se porta bien Que no se atreva y que se mantiene bien Que no traemos, es imposible que haya tres Oye, ven bien yo, no te pierdes De lo que yo no entiendo Te estás pasando Oye, ven bien yo, ven bien yo, ven bien yo, ven bien yo Te estás pasando Si ella estuviera junto a poder, tu cabeza Yo le dijera que tuve tu vida más No te sientes de demás Ven para acá Mira, 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 mira Tu cabeza Tu cabeza Tu cabeza Te estás pasando ¡Gracias!